Buen día amigos, se acaba de actualizar lo que sería Fortnite Salvar el Mundo y con esto nos ha traído un informe del estado en la base del 3 del 3 del 20 que vendría a ser el 3 de marzo del 2020 por el equipo de Fortnite, prepárense para salvar el mundo con estilo comandante parece que esta semana se va a venir la actualización más buena vamos a decir de lo que va de este nuevo parche parche 12 en Salvar el Mundo echando un vistazo a lo que llega esta semana en Salvar el Mundo ojo, esta semana dice contenido estético, atuendos y mochilas retro vístanse para impresionar con atuendos y mochilas retro disponibles los casilleros dentro de la base además los casilleros dentro de la base tendrán un modo de guardado independiente de la batalla campal por lo cual los cambios que hagan dentro de un modo no afecta a los del otro y dice como una frase, un eslogan a veces la eficacia no lo es todo, en ocasiones se trata del estilo esto lo dice el director Rix, esto no da igual a ver, al parecer solamente vamos a poder usar skin y mochilas retro vístanse para impresionar con atuendos y mochilas retro y aparte va a tener un casillero apartado esto quiere decir casilleros para salvar el mundo y casilleros para Val Royale porque en caso de que vos te pongas un atuendo en Salvar el Mundo no te afecte o no tengas ese atuendo en Val Royale porque quizás no te gusta usarlo en Val Royale o que se yo, pero eso es lo que va a pasar ¿Cómo funcionan los atuendos y mochilas retro? ahora podrán seleccionar cualquier atuendo y mochilas retro que tengan en Batalla Campal que es Val Royale, en el casillero de Salvar el Mundo y usarlos con su héroe sin importar a quien tengan como comandante esto podemos ponernos por ejemplo este un Jonesy Conejo y usar cualquier héroe retro no importa el héroe que tengamos de comandante igual vamos a poder usar la skin así que, ojito de cuidado aunque nos da igual porque obviamente como es skin no pasa nada ¿Quieren usar el atuendo de baja rareza? muy bien ya no se verán limitados por la apariencia de su héroe con base de su rareza actual podrán elegir cualquier estilo previente ay, miren, miren, miren esto me gusta mucho porque lo uno cuando es 106, o sea, en el 4 estrellas es blanco pero lo uno cuando está en 5 estrellas es negro y no es porque sea así está ni nada de eso sino que me gusta más el estilo del blanco que el estilo del negrito estamos hablando de lo uno y ahora ya no nos va a importar eso porque podemos volver a elegir el estilo les pongo como ejemplo ya no se verán limitados por la apariencia de su héroe con base de su rareza actual podrán elegir cualquier estilo previente desbloqueado eso quiere decir que si tienen un héroe legendario de nivel 5 que son 5 estrellas como por ejemplo Ramírez Soldado de Rescate podrán elegir cualquier rareza de nivel inferior en su casillero es como yo les decía a mi me gusta más el estilo blanco del lobo del lobo 1 que el estilo negro es un ejemplo entonces yo le voy a hacer 5 estrellas pero puedo usar el lobo blanco ¿les gusta como luce su comandante original? no hay problema esto la apariencia predeterminada de su comandante tanto como héroe como para la mochila retro se encontrará disponible en todo momento y colocado al principal de la lista en las elecciones de casillero su apariencia predeterminada cambiará al tener equipo ya que no es posible hacer que un héroe luzca como otro su apariencia predeterminada cambiará al tener equipo ya que no es posible hacer que un héroe luzca como otro esto me doy idea que si cambio de héroe voy a tener que usar otro las apariencias predeterminadas de su comandante tanto para héroe como para mochila estamos hablando de la skin y la mochila a la espalda retro se encontrará disponible en todo momento y colocada al principio de la lista en las elecciones del casillero su apariencia predeterminada cambiará al alternar equipo ya que no es posible hacer que un héroe luzca como otro o me está diciendo que si uno de mis tres amigos del lobby tiene esa skin yo no voy a poder usarla su apariencia predeterminada cambiará al alternar equipo ya que no es posible hacer que un héroe eso tengo que verla si alguien sabe a que se refieren con esto me lo dejan en los comentarios quizás hice algo muy sencillo y no me estoy dando cuenta porque recién me estoy levantando igual lo notarán en mi voz y me disculpo por eso ¿qué hay de contenido estético? la base sigue trabajando para brindar asistencia a contenido estético reactivo existen algunos reactivos que no entienden paralelo en el mundo y simplemente no tendrán reacción tales como Stratus y su mochila retro rastreador sin embargo todavía estamos la intención de crear funcionalidad paralela en donde no sea posible creo que esto es para para ciertas cosas estéticas que son reactivas a los que creo que a los que se mueve o algo así creo que se refiere a eso las skins que tienen ahí como como unos trajes que se mueven y cositas así creo creo arco chaparrón otro arco más estaba empezando a hacer una guía de arcos y ballestas perdón iba a decir bazooka y no la hice porque supuse que iban a traer arcos en esta actualización y al parecer van a haber dos arco chaparrón el poder es Timpun miren este es el arco de la Stimpun en forma de arco elimina de celebrados para hacer crear una devastadora nube de vapor disponible en la tienda semanal a partir del 4 de marzo quizás lo tengamos hoy cuando se actualice la tienda lo dudo yo creo que mañana hasta el 11 de marzo va a estar en la tienda en la semanal así que tienen que comprarlo porque como es en la tienda semanal pasa una semana y se va tal cual lo dice su nombre semanal ya está de vuelta el sabueso el sabueso para ciertas cosas o sea para bufear granada es bueno sueltenes esa bolsa de los cerebrados beneficio estándar moral aumenta al máximo de cara de granada de fragmentación uno y de principal nos va a dar cuatro granadas de fragmentación como funciona esta granada cuando nosotros usamos nuestra granada que es la habilidad de todos los soldados esta explota y va a generar otras granadas de fragmentación ah no este no es ese este no es ese me estoy confundiendo perdón este me va a aumentar más granadas o sea si lanzo tres ahora voy a poder lanzar cuatro y de principal voy a lanzar como una siete eso es a lo que se refiere perdón 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 me estaba confundiendo con las otras granadas de fragmentación que es casi lo mismo el nombre perdón perdón y está bueno está de vuelta no este es nuevo esta llama es nueva o sea le iba a decir está de vuelta porque me recordó a la de neón y hay otra que era muy parecida igual pero ahorita lo veo aquí y lo leo aquí es nueva a ver abran esta nueva llama y usen el poder del nuevo conjunto de armas espías aviso todos los boletos que los jugadores tengan en su cuenta al final de la temporada se convertirán en llamas espías misión de eventos de juegos de guerra ah ya esto es para juegos de guerra cada tipo de simulación de juegos de guerra ofrece una misión que se puede completar solo una vez y otorga tanto boletos de eventos como un estandarte único amor recompensa para presumir su logro los desafíos de esta semana son los siguientes embrujado que es lo que sale esto tenemos que tumbarlo y ya está acaben con la maldición ocuparse para lo peor completan los juegos de guerra de esta semana y bloqueen los estandartes y boletos de eventos y el ovni no crean que está en el medio cuando se active el arte de la misión colección de errores coleccion de errores que provocaba que los jugadores no pudiesen recoger ah miren esto es lo que estaba diciendo que no podía recoger ahora ya no pasó nada ya se puede recoger todo que los jugadores no pudiesen recibir estando abatidos pero no fuera ah pudiendo revivirse que el botón de edición del control de xbox así como el joystick dejaba de responder al ingresar la pantalla arsenal no lo sé porque no soy de consola que provocaba que la iu dejase responder después de abrir el panel del menú social o de amigos para luego navegar al iu de inventario o ajuste bueno el único que vamos a agradecer vendría a ser este de aquí que no dejaba recoger objetos a mi nunca me pasó yo siempre he recogido normal así que pero he visto que a muchos no ahora juegos de guerra creo que va a estar full quizás haga directo quizás haga directo farmeando juegos de guerra aunque igual necesito aventajistas porque como se viene nueva llama hay nueva llama esto significa que van a traer nuevas cosas o sea nuevo héroe nuevas armas supongo más que seguro quisiera mostrarles pero recién estoy utilizando el juego chequen me falta la mitad pero bueno la mitad entre comillas porque como ven aquí 15% bueno más la mitad disculparme chicos si es que he dicho algo malo si que me he equivocado en algo me estoy levantando recién y estoy haciendo el video así que un poco estoy con la voz un poco jodida y no sé si espero no haberme equivocado y pues nada chicos el video lo dejo hasta aquí no voy a hacer que llegue a los 10 minutos para que no se enojen algunas personas que lo hago a llegar a mi video a los 10 minutos ya se enojan chau chicos si quieren apoyarme como creador mi código creador es vio de abajo chaplin yo me despido chau chau